Elías oraba en el monte Calpelo para que el fuego bajara desde el cielo Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se encienda la llama con su poder Se encienda la llama con su poder ¡Gracias! ¡Gracias!